El día de hoy se va a llevar a cabo la fotografía de lo que es la campaña de la FCA se viste de rosa, pues básicamente es una campaña que llevamos a cabo desde la primera semana de octubre, en este año le iniciamos el 3. Lo que hacemos es pasar a los salones, distribuir fulletos acerca de la autoexploración para que se haga una conciencia que es básicamente la finalidad de la campaña. La concientización acerca de lo que es el cáncer de mama, a través de la autoexploración y si se detectan alguna anomalía, algún bulto, algo en el seno, pues acudir a lo que es el médico para una detección temprana, pues básicamente que no pase a mayores. Pues más que nada el care conciencia es una enfermedad que no distingue géneros ni edades para la UABC y tanto para la facultad si es importante porque tenemos una alta incidencia inclusive aquí en la misma universidad y pues no se diga a nivel nacional. Pues invitarlos primero a que sí, el primer paso sería una autoexploración, pues de que no les dé ni miedo ni vergüenza, es preferible hacer una exploración que implique en este caso, pues esa detección temprana, incluso pues nada más que sea a través de la autodetección, que acudan al médico, que se acerquen a sus familias, a sus mamás. ¡Gracias!